¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. La región que comprende a la mitad sur de México y a la parte norte de Centroamérica es quizá una de las zonas, bueno, es seguramente una de las zonas arqueológicas más ricas del planeta, si no es que la más rica y variada, cuando menos en la época que le involucra. Ahora, usted puede encontrar restos de culturas que llegaron a construir ciudades bastante tangibles en esta región pues alrededor de mil años antes de Cristo, bueno, antes de nuestra era, antes de la era común como se dice ahora y encuentra restos de estas ciudades antiguas hasta el momento de la conquista. La cantidad y variedad de culturas involucradas en esta gran zona arqueológica es verdaderamente apabullante. Simplemente póngase a pensar cuántas ciudades ceremoniales existen en México y de cuántas culturas diferentes. Existe una lista enorme de estas culturas, la zapoteca, la olmeca, la cultura tolteca. De algunas culturas tenemos bastante información, de otras prácticamente no queda nada como en el caso de Teotihuacán o cuando menos no queda nada en este momento. Recuerde que Teotihuacán apenas ha sido estudiado en un 4% de su superficie. En su momento fue una ciudad más poblada, más grande que Roma en su momento. Y lo que conocemos ahora es lo más inmediatamente vistoso, pero es una fracción ridícula del total de lo que fue Teotihuacán. Así que es probable que sigamos hallando, como ha sucedido en los últimos años, suficientes restos de esa cultura como para empezar a comprenderla mejor. De todas las culturas mesoamericanas, la que más llama la atención por el número y calidad de sus centros ceremoniales, de sus ciudades, es desde luego la cultura maya. Es una cultura que tiene muchas tradiciones, muy antigua, mucho más antigua que sus propias ruinas. Y es una civilización que en un sentido muy directo no ha desaparecido. Los mayas dejaron de construir grandes ciudades tiempo antes de la llegada de los españoles, pero conservaron su lenguaje, conservaron muchas de sus costumbres, conservaron, por ejemplo, entre otras cosas, una resiedumbre cultural bastante tangible que todavía se aprecia en la gente que vive ahora en la península de Yucatán, por ejemplo, en el sureste de México en general. Es gente con un carácter fuerte y es gente que coopera con bastante facilidad entre ellos en el momento en el que las circunstancias así lo exigen. Y es algo que seguramente era frecuente en la época antigua, en la época clásica de la civilización maya. El periodo clásico comenzó por allá del año 300 de la era común y terminó en el año 900, es cuando dejaron de construir ciudades realmente grandes los mayas con frecuencia. En su momento de máximo esplendor había muchas ciudades ceremoniales que mantenían un contacto continuo que generalmente era virtuoso, pero de vez en cuando había intercambio de bofetadas. Hay un par de noticias recientes sobre trabajos de investigación realizados en México y en Belice que revelan algunos aspectos sorprendentemente avanzados de la cultura maya. Cuando pensamos en la cultura maya, algunas personas imaginan a gente brutal, punto menos que cavernícolas asesinos, como los que fueron presentados en una película que en su momento hizo mucho escándalo. Si bien existen algunas evidencias de la brutalidad de los mayas en época de guerra, algo que no debería extrañarnos porque es algo de lo que encuentra usted evidencia abundante en todas las culturas, si de algo ha servido el desarrollo de la tecnología audiovisual, es decir, la que nos permite capturar imágenes y sonidos en tiempo real, es el revelarnos lo brutos que somos los seres humanos modernos. Simplemente piense en todas las barbaridades que se han documentado desde principios del siglo XX hasta acá. Bueno, le decía, si bien es cierto que los mayas tenían un comportamiento brutal cuando había guerra, lo cierto también es que en épocas de paz, que parece que eran mucho más frecuentes que los que mucha gente imagina, sostenían un sistema avanzado de intercambio entre los distintos centros ceremoniales que involucraban no sólo el comercio, sino incluso el manejo de lo que ahora llamaríamos diplomacia. Vámonos con las noticias. La primera publicada en el Journal of Anthropological Archaeology, la revista de arqueología antropológica, la belleza, variedad interminable de restos arqueológicos, invita necesariamente a la colaboración internacional. México cuenta con una cantidad enorme de centros por estudiar. Tenemos arqueólogos de primerísima línea, pero ni de broma tenemos la décima parte de los que necesitamos. Y lo mismo vale para todos los rincones de la ciencia. México está urgido y urgido de científicos. Desgraciadamente como que todavía no nos acaba de caer el 20. Si bien sí hay apoyo a la ciencia, lo cierto es que el apoyo es insuficiente y eso es de siempre. No vaya a sacar conclusiones raras de cosas de política, que ya sabe que no nos metemos con eso. Bueno, regresando al tema. Como consecuencia de este intercambio, de esta necesidad, perdón, de estudiar un gran acervo arqueológico que está en riesgo como consecuencia del ambiente en el que se encuentra, los ambientes tropicales son especialmente agresivos con restos arqueológicos, de manera natural, además de los arqueólogos nativos de México y de lugares como Belice, hay mucho trabajo de investigación realizado por investigadores de otras partes del mundo. En este caso particular, en el caso del artículo recientemente publicado en el Journal of Anthropological Archaeology, un grupo de investigación que trabaja en Calakmul se puso a estudiar, esto es desde luego en México, se puso a estudiar desde hace ya algún tiempo, ya tienen años haciendo esto, el caso de la sal. La sal es un producto de primera necesidad. En algunas fábulas que se cuentan en Oriente, se presenta a la sal como un producto suntuario, pero barato. La realidad es que la sal aporta elementos básicos para nuestra alimentación, además del cloro y el sodio, que son elementos que en la cantidad y forma correcta son necesarios para el buen funcionamiento de los músculos del sistema nervioso y de un montón de cosas más. Los pulsos electroquímicos que transcurren en las células del sistema nervioso requieren de sodio y en ciertas circunstancias de cloro también. Otro día platicamos cómo funciona el rollo. La cosa es que además de aportar cloro y sodio, la sal de mar frecuentemente aporta también otros elementos químicos en pequeñas cantidades. Es imposible obtener sal absolutamente pura a partir del mar, cuando menos con las técnicas tradicionales que involucran juntar un montón de agua y ponerla a evaporar, sea por la acción del sol o por la acción del fuego. Esa sal de mar frecuentemente tiene algo de yodo, tiene algo de flúor y tiene otros elementos químicos en pequeñas cantidades que precisamente así, en pequeñas cantidades, son fundamentales para la salud. La presencia de pequeñísimas cantidades de yodo en la sal ayuda a evitar problemas de deficiencia de yodo que se reflejan inmediatamente en el desarrollo físico y mental de una persona. Cuando hay muy poco yodo en la alimentación, la glándula tiroides funciona mal, el metabolismo del cuerpo se hace más lento y eso puede llegar a desarrollar una condición de retraso mental que no siempre es reversible, por cierto. El exceso de yodo puede generar también otro tipo de problemas bastante graves. Pero el caso es que necesitamos pequeñas cantidades de yodo y no hay muchas fuentes de yodo en la naturaleza. Algunos vegetales, por ejemplo. Los rábanos tienen yodo, por ejemplo. Una forma de obtener una pequeña cantidad más o menos constante de yodo en la alimentación es a través de la sal. Y así se ha entendido desde hace mucho tiempo. La sal de mesa que venden en los supermercados muchas veces tiene pequeñas cantidades de yodo y así la venden, sal yodatada le llaman. Bueno, la sal entonces es un producto fundamental para una buena alimentación, sobre todo si está usted comiendo de la naturaleza sin entenderla. No tiene usted forma de obtener el yodo de otra manera. La sal además ayuda a conservar los alimentos a largo plazo y esto es algo especialmente valioso si vive usted en un ambiente en el que resulta imposible la agricultura o cuando menos con técnicas clásicas. Los mayas no podían recurrir a la agricultura a gran escala por la naturaleza del suelo en la zona en la que vivieron. Entre las principales fuentes de alimentación están los productos del mar que se echan a perder con mucha facilidad en un ambiente tropical. Necesita usted encontrar la manera de proteger esa comida. Y una manera de hacerlo es cubrirla con sal. Total, entonces la sal es un producto de primera necesidad que se puede obtener con facilidad en las cercanías del mar, pero luego hay que transportarla. Y obviamente para que este proceso de creación de paquetes de sal y de transporte involucra comercio. Y el comercio es una actividad que solo encuentra usted en sociedades más o menos desarrolladas. Si usted encuentra evidencia arqueológica de una red de comercio en una cultura, eso significa que la cultura ya estaba en camino de volverse lo que ahora llamamos moderna. Una red de comercio para crearla y sostenerla requiere de muchos factores diferentes, por ejemplo, de algún mecanismo, aunque sea muy tosco, muy primitivo, de regulación. Se necesita llegar a acuerdos entre grupos diferentes, entonces se necesita algún tipo de intermediación entre distintos grupos, entre distintos asentamientos, para que todos se entiendan y puedan ponerse de acuerdo. La existencia de una red comercial es un elemento fundamental de una verdadera civilización. Y desde hace ya bastante tiempo se ha encontrado evidencia de comercio en la civilización maya. Hemos presentado otros ejemplos en el pasado. Se sabe, por ejemplo, desde el año 2009 de un lugar que tiene un nombre sajón por las personas que están trabajando en él, que se encuentra en Belice muy cerca de la frontera con México, que es el Pines Creek Salt Works. Sería en inglés, es decir, el salar de la cañada de Pines con Y. Tiene tiempo que se ha sometido este lugar a toda clase de estudios porque se ha encontrado allí evidencia de la de que estas salinas estos salares como también se les llama estaban activos en la época clásica. Hay evidencia de que se hacían paquetes con sal que se parecen un poco a un pastel por eso le llaman pasteles de sal y que estos pasteles de sal se transportaban a gran distancia y se comerciaba con ellos. Bueno, pues, este grupo de investigación que es uno de los que está trabajando en esta zona desde hace ya varios años, dirigido, por cierto, por una mujer, Heather McKillop, los rayamos de vez en cuando para que vea que en el mundo de la ciencia con frecuencia encuentra usted mujeres dirigiendo trabajos de investigación importantes. La ciencia no está libre de los vicios de la gran sociedad como el machismo pero sí va más avanzada que la mayoría de otras de otros rincones de la sociedad moderna. Bueno, desde hace tiempo el equipo de investigación de esta dama ha descubierto en este lugar postes 4042 postes de madera sumergidos canoas una canoa un remo herramientas de jadeíta de alta calidad herramientas de piedra que servían claramente para salar peces y carne y un montón de piezas de cerámica de ollas. Es claro que en este lugar se producían se producían cosas basadas en la sal por un lado se producían paquetes de sal y por el otro lado se daban servicios con la sal como salar comida para que pudiera durar mucho tiempo y se pudiera transportar a gran distancia y eventualmente comerciar con ella como parte de este trabajo de investigación estos arqueólogos encontraron evidencia directa de de un caso de comercio con sal a gran distancia encontraron en Calakmul recuerden que en Calakmul hay un mural espectacular encontraron en Calakmul algo muy interesante Calakmul es un sitio especialmente rico en muchos sentidos es un sitio que documenta una buena parte de la historia de la civilización maya incluso desde el preclásico es un lugar que ha visto civilización desde hace quizá más de dos mil quinientos años esto significa que ya había evidencia de comportamiento civilizado en Calakmul cuando comenzaba la era de oro de la filosofía en Grecia por ejemplo más o menos en las mismas fechas los murales que hay en Calakmul que hay varios hay bastantes tienen una característica muy interesante en muchos otros lugares y en otras civilizaciones cuando encuentra usted murales generalmente estos tienen una cierta intención política por ejemplo mostrar quienes eran los grandes triunfadores en una guerra y que le pasaba a los vencidos los mayas los egipcios y un montón de otras civilizaciones más hacían lo mismo por ejemplo hay unos jeroglíficos panorámicos de Ramsés II en los que muestra lo que ocurrió al principio de su reinado que tuvo un encuentro bastante desagradable con los hititas me parece corríjame si estoy equivocado y para demostrar el tamaño de su victoria hay un montón me parece que de manos cortadas al enemigo este tipo de murales tienen una intención política los murales de Calakmul frecuentemente no muestran ni las actividades de los grandes dirigentes ni la vida diaria de las clases privilegiadas más bien muestran escenas de los mercados en Calakmul y de lo que compraba la gente para consumir atole tabaco tamales también la compra y venta de textiles de agujas para tejer Calakmul es un lugar realmente extraordinario seguramente oí hablar usted de Calakmul si le interesa mucho la civilización maya que es desde luego interesantísima es muy atractiva es una de las más atractivas en el mundo le conviene echarle un vistazo a todo lo que se dice de Calakmul en internet si no vive en México puede viajar virtualmente a nuestro país y encontrará que en el estado de Campeche se encuentra este sitio y si empieza usted a buscar un poquito en algunas fuentes va a encontrar lo rico que es en historia bueno la cosa es que en Calakmul están estos murales que muestran aspectos de la vida diaria de la gente común en el mundo maya y a la hora de ponerse a estudiar con más detalle algunos de los murales estos investigadores encontraron algo en los estudios que han hecho en Belice han encontrado evidencia de que las personas que vivían allí secaban el agua de mar con fogatas y la sal la iban juntando para formar unos paquetes que se parecen un poco a un queso grande o a un pastel y lo que encontraron al revisar con cuidado los murales de Calakmul es un caso muy obvio en el que una persona está vendiendo uno de estos pasteles de sal y está recibiendo algo a cambio es un poco temprano para sacar conclusiones pero es probable que lo que se fabricaba en Belice se estaba vendiendo en Campeche hay otras evidencias que hemos mencionado en cápsulas anteriores de la existencia de una red densa y variada de comercio en el mundo maya y esto como le digo es evidencia de que ese ese grupo en particular estaba progresando a pasos agigantados para convertirse en una civilización de corte moderno no sabemos por qué las civilizaciones mesoamericanas iban tan atrasadas en relación a las europeas en el siglo XVI es claro que el proceso de construcción de una civilización empezó muy tarde en el continente americano y se han aventurado toda clase de teorías al respecto por ejemplo que las epidemias en zona tropical eran mucho más frecuentes y mucho más agresivas que las epidemias de cosas como la peste o la viruela que afectaban al viejo continente lo hemos comentado en otras ocasiones es una fantasía creer que la vida es mucho más fácil en el mundo tropical es mucho más difícil si no cuenta usted con tecnología hay muchos más factores que pueden conspirar contra su progreso los mayas vivían en un ambiente especialmente difícil ya he dicho que es bien sabido que el terreno en el sureste mexicano y en el norte de América Central no se presta fácilmente a la agricultura más que en algunas regiones muy limitadas entonces el obtener alimento en cantidad suficiente y el distribuirlo debió requerir de un sistema de organización sorprendentemente avanzado es claro que los mayas iban progresando rápidamente a construir una civilización más moderna porque arrancaron tarde las epidemias existe la sospecha del impacto de un gran meteorito que podría haber afectado gravemente al ecosistema del continente americano y eso podría incluso destruir a los gérmenes de civilización que podrían haber existido inicialmente sea como sea estas civilizaciones apenas estaban empezando a desarrollarse cuando entraron en contacto con civilizaciones más avanzadas en el siglo XVI ahora que probablemente tiene un poco más de tiempo por el asunto de la pandemia ¿por qué no tomarse un poquito de tiempo y aprovechar el internet para explorar el pasado el pasado de México que es fabuloso el pasado de Mesoamérica ¿por qué no echar una visita a Calakmul y por qué no buscar algo más del comercio de la sal en el mundo maya? Seguramente va a encontrar el tema apasionante gracias por su atención además de este canal oficial en YouTube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon el explicador enriqueganem y en Paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriquegane gracias gracias